Nicaragua concluyó su etapa de preparación previa al Clásico Mundial del Béisbol con una victoria, una derrota y unas revitalizadas ilusiones de poder realizar un buen trabajo en un torneo al que se asoma por primera vez y el que llega con timidez por la fragilidad de sus antecedentes al más alto nivel, esa que ya se está observando en esta cita mundialista. Los nicaragüenses se impusieron el miércoles 2 por 0 a los Mets de Nueva York en lo que ha sido considerada como una victoria moral que debe impactar positivamente en el ánimo de un conjunto muy modesto que parece atrapado sin salida en un grupo en el que se verá las caras con Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela e Israel en Miami, Florida. Luego perdieron 6 a 4 ante el equipo de San Luis en un disputado partido que se definió hasta el final cuando el conjunto de Missouri hizo girar un marcador, pero quedó contancia de la combatividad y determinación del equipo pinolero que nunca baja los brazos y que pelea en todo momento. Nada podrá ser más alentador que ese detalle de frente al reto del Clásico Mundial. De manera que más allá del 1 y 1 en el registro de ganados y perdidos, el balance es positivo. Los lanzadores lo hicieron en magnífica forma y mantuvieron al equipo en la pelea, mientras que algunos bateadores se les vio necesitados de ajustes ante lanzadores que se apoyan en la velocidad para imponerse, pero también hubo desempeños alentadores que hacen crecer la esperanza. Esencial es también toda la información que estos partidos le dieron al Mara Egresando Orguido en cuanto a la definición de su alineación titular, el establecimiento de la rotación de abridores y la delegación de funciones entre los relevistas, un detalle clave en un torneo con límites de picheo para los lanzadores y también con restricciones de parte de sus equipos del béisbol de las ligas mayores. Nicaragua, que agregará a su plantel a sus únicos dos jugadores de grandes ligas, Jonathan Luaisiga de los Yankees de Nueva York y Erasmo Ramírez de los Nacionales de Washington, parece lista para este gran reto, el Clásico Mundial. Y aunque tendrá que lidiar con la falta de confianza en ella de parte de expertos y buena cantidad también de sus seguidores, no tiene de otra que salir a darlo todo en el terreno de juego. El equipo que llega al Clásico este sábado en Miami, sin otras armas que su voluntad y un corazón fuerte para luchar, intentará escribir una historia que nadie ha anticipado, a pesar de los pronósticos que no son favorables y ni siquiera después de vencer a los Mets, pero con un equipo crecido que es capaz de todo hasta de burlarse precisamente de los vaticinios. ¿Una victoria en el Clásico? A lo mejor dos, o quizá ninguna. ¿Usted qué cree? Yo sí creo en este equipo. Es un gusto saludarlo, recuerde suscribirse a mi canal y nos vemos muy pronto.